Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Panorama Informativo. Como todos los días estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 y tenemos mucha información para compartir. Gracias por estar junto a nosotros. Jueves 14 de abril, estos son los títulos del día. Se acerca el encuentro. Organizado por el club Amantes de los Fierros, se está trabajando en la organización para que este próximo fin de semana se concrete el postergado 13º Encuentro Internacional de Autos Antiguos, Clásicos y Tuning, que tendrá lugar en el Club Gimnasia. Esperan que en esta oportunidad el tiempo acompañe. El Club Amantes de los Fierros hace un trabajo de todo el año, digamos, uno de los pocos clubes que se mantuvo 13 años haciendo el encuentro sin interrupción. Seguro Escolar, una modalidad que comenzó a implementarse para atender situaciones que impliquen un accidente que podría llegar a sufrir un estudiante. Las escuelas públicas buscan que el alumno cubra el costo, pero no siempre es posible. En la EPED número 11, tener esta cobertura es fundamental por la actividad a la que están expuestas los propios estudiantes. Y nos vemos la obligación, lamentablemente, de decirle al padre cuando viene por primera vez a inscribir a su hijo que nosotros estamos cobrando una cifra que no es mucho porque tenemos una póliza muy cara. Un colchón que delata infidelidades. Se trata del primer colchón inteligente que detecta cuando se está practicando una relación sexual. Se creó en Madrid, España. Una joven empresa ha presentado el Smart Trees, el primer colchón inteligente del mundo que detecta una infidelidad. Te lo mostramos en esta edición de Panorama Informativo. Boleto estudiantil gratuito para universitarios. Cruce, la empresa de transporte de Monte Carlo que presta el servicio interurbano y suburbano, recibe una gran cantidad de estudiantes de distintas localidades que buscan acceder al beneficio para principalmente los traslados a posadas. Fernando Cruce detalló cómo están trabajando con la implementación del beneficio. Todos los servicios de la empresa tienen que venir hasta acá. Es bastante engorroso y complicado para estos pasajeros, pero no hay forma todavía de hacerlo a través de boletería porque tiene que estar centralizado a la emisión de los pasajes.